4 novenos de 72. Para hallarlo primero bajamos la fracción tal como está. Ahora el D significa multiplicación y ahora baja 72. Como hay multiplicación significa que cualquiera de arriba se puede simplificar con el de abajo, pero de arriba conviene elegir al 72 porque la división 72 entre 9 es exacta, por eso conviene 72 entre 9 es 8. Ahora este 8 que salió se multiplica por el que está arriba, 8 por 4, 32. Respuesta final.